Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Está grabando? ¿Está grabando ya? ¡Vamos al límite! ¡Está grabando! ¡Está grabando! ¡Está grabando! ¡Está grabando! ¡Gracias! 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 ¡ ¡Gracias! Sí ¡Gracias! ¡¡Yo me soy yo, yo me animo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 La regional triple X Creía que iba a ganar Yo creía que iba a ganar Triple X para triple X Pues yo le daba algo de pato y le daba por el premio Algo te daba Un pedal 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 ¡Gracias! 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 ¡Nos vamos a tocar a un límite! Que son los mejores... ¡Es la cámara! ¡Va a cámara, va a cámara! ¡Cámaras quieres para que.. ¡Ya podemos cuidarnos increíbles! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Esta ha должен ser el mejor! ¡Esta ha foram ganas!! ¡Esta ha fueron ganas! La más guapa de Murcia No, lo más cañero, señores, señores Lo más fientero de la gente La más guapa de Murcia La más guapa de Murcia Me saca Mira, si te ves, sí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, ella es aquí, no es chica! ¡Yo me lo puedo! ¡Sí, me lo veo! 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 ¡Sí! ¡Sí, me lo veo! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, los grupos que voy a nombrar a continuación se tienen que quedar en el escenario y los demás tienen que bajar para abajo. los tres grupos ganadores son en el primer lugar la gente de Asterix y Obelix en el segundo lugar se ha situado la gente que va disfrazada de cupidos de límite y en el tercer lugar se han colocado la gente que va disfrazada de vaqueros y todos los demás muchas gracias a todos por participar y bajar del escenario, por favor la gente de Asterix y Obelix 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 ¡Vamos! 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 Yo me animo. ¡Vamos a poder! ¡Vamos a poder! ¡Vamos a ir al primero! ¡Vamos a ir al primero! ¡Vamos a ir al primero! ¡Aplausos! ¡Vamos a ir al primero! ¡Vamos a ir al primero! ¡Vamos a ir al terceros! ¡Vamos a ir al segundo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡That aquí! ¡Toma! ¡Toma! ¡OC Heat! ¡Vale! 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 ¡ сам se etiqueta! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Nos salimos de Nota 6 La General Triple Yo creía que iba a ganar, yo creía que iba a ganar, pero no. Triple X, triple X, pues yo le daba algo de pata y le daba por el premio. Algo le daba. Que va a un pedal. El pedal te es como tú. Va a un pedal, vaya a un pedal. Todo duele, yo le voy a agarrar. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Tengo que tocar a un límite, que os soy los mejores! ¡Ese cámara! ¡Va cámara, vás cámara! ¿Qué es para las límites? Ya no puedo cuidar nada así de repente ¡Gracias! ¡Esta va a ser! 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 ¡La más guapa de Murcia! ¡Señale, señale! ¡Lo más fientero del mundo! ¡Ay, sí, Anteria! ¡Anteria! ¡Te va a ser! Primera... ¡Vamos! 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 ¡Vamos. ¡Vamos! Campeón, Campeón, Campeón. Campeón, Campeón, Campeón. 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 Campeón, Campeón, Campeón. Campeón, Campeón, Campeón. Campeón, Campeón, Campeón. Campeón, 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 Campeón. Campeón, 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 Campeón. Campeón, 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 Campeón. Campeón, Campeón. Campeón, Campeón. Campeón, Campeón. ¡Gracias! 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 ...en... attacked... ...en... 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 ¡Es cámara! ¡Es cámara! ¡La más guapa de Murcia! ¡De todo lo más cañero! ¡Señales, señales! ¡Lo más fientero del mundo! ¡Si te veis! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Ella es aquí! ¡Yo me lo pongo! ¡Sí, me lo pongo! ¡Mira, mira! ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!